Música Muy buenas días compañeros y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Angeloth Recordemos ya tenemos las tres ofrendas prismáticas Si estamos dentro de la cueva esta glacial A ver si conseguimos hacerla Más o menos me habéis dicho ya por donde hay que ir Así es que creo que ya no debería tener muchos problemas A ver por aquí Por aquí Aquí Ahí, aquí, aquí Vale, subimos por aquí Y una vez que coges la del medio Y así se puede ir Vale, perfecto Entonces llegamos aquí Aquí no he estado Así que hay que mirar las rocas Hola Oh, qué sorpresa encontrarme contigo, Darna Dime, ¿también estás buscando el altar de Articuno? Pues tengo una noticia buena y otra mala La buena es que está aquí mismo La mala es que lo protege un muro de hielo impenetrable Según parece, el muro se mantiene gracias al poder de Treskriagonal Un curioso Pokémon de tipo hielo Si consigues encontrarlos y derrotarlos Podremos acceder al altar Vale, bueno, pues entonces hay que derrotar a los Treskriagonal Vale, porque nada, nada, nada Uy, guay, a ver ¡Ey! ¡Venga! Metagrosita Genial porque tengo al... Ese Pokémon Así que muy bien Me lo dio un máximo A ver qué más hay por aquí Vale, aquí otra Aquí es un... Defensa X por 2 Eh, que sí, te quiero hacer los surf ¿Por qué dices que no? A ver, aquí tiene que haber algo ¿No? Qué raro Yo creo que ahí había algo Pero no Bueno, vamos a buscar a los Treskriagonal Vale, entonces por aquí Y si no recuerdo mal Había ahí uno, lo estoy viendo Y aquí abajo creo que había otro Pero ahí está Vale, entonces Creo que será combate doble Así que vamos a ver con quién vamos Con Jera Vale, Jera sí Pero me viene bien Vamos a ver Y... Aunque me pueden hacer daño Yo creo que Mauricio De un golpe se los carga Vamos a ver Eh... No me hagas mucho daño Por favor, te lo pido Lucha Metemos el lanzallamas Bien Y aquí hay que meter el Fuerza Gruta Bajo un brío Aguanto bien Lanzallamas Y el Fuerza Gruta Debí acabar con él ¡Perfecto! Vale Criagonal fuera Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale, hecho Eh... Por aquí Por aquí ¿Por aquí es por donde he venido? No, pues ahora de arriba Vale, aquí hay otro Ya Vamos a por este Venga Igual que antes Lanzallamas Y Fuerza Bruta ¡Hostín! Tío Frío Polar ¡Hostines! ¡Uf! Eso da miedo El Frío Polar da miedo ¡Maldita sea! Vale, venga Ya está Ya está Vale Esto es la entrada Justo ¡Moda mía! Vale Me voy a hacer la entrada Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y si no recuerdo mal Creo que por aquí Estaba loco Ahí está Vale Tres Tríagonal Este sería ya el tercero Perfecto Lanzallamas No me hagas el Maldito Frío Polar Porque me estoy viendo Que me matas a un Pokémon Vale El rollo solar Se tiene que cargar Así que no hay problema Nos lo cargamos a veces ¡Ahí está! ¡Genial! Vale Bien 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 Vale Y con esto deberían estar Todas Todos 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 Eh Vale Hay que coger la del medio Es esta Y esta Y esta Y una vez que tenemos esta Ya aquí Y supuestamente Ya debería dejarnos A ver ¡Qué sorpresa! Taltad Muy increíble Y ¡Oh! Que ya no hay muro Perdona Es que el frío Me han nublado las gafas Vale Entonces aquí está el altar Bueno Vamos a empezar ya A luchar Contra las aves legendarias Me habéis avisado No intentes capturarlo Que no puedes Así es que Me habéis dicho también Combate doble Y que es un combate Bastante chungo Entonces ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vale Articuno de Galar Si no recuerdo mal Era Psíquico Volador Así que lo suyo A lo mejor es Mover Y poner a Roland Para intentar dormirlo Ir con Marvin Y meterle El Uff Vale Yo creo que así Vamos bien A ver Es un altar De ave guardiana ¿Quieres usar Una ofrenda prismática Para convocar Al pájaro legendario? Sí Vale Ahí está ¡Orticuno! El Pokémon legendario Articuno Se lanza por ti Vale Voy a quitar el acelerador Y a ver A ver si conseguimos Hacerlo A nivel 80 Cuidado Que está a nivel 80 Vale Lucha Mega Especial O físico Este no sé Por cuál va Vale Voy a meterle Por físico Puño Trueno Y tú Un postezo Vale A ver Rayo Hielo Aguanto Pero me ha congelado Maldita sea Ostras Se ha descongelado Roland Y ha conseguido Hacer el postezo Increíble Increíble Luchamos Eh Venga Otro puño Trueno Y aquí hay que cambiar De Pokémon Y lo que no sé Es a quién sacar Vale Si me hace un rayo Hielo Jera Debería aguantar Venga Jera Aguanta Rayo Hielo Por favor Pero que no me hagan Nada Síquico Aguanto Perfecto Y debería irse a dormir No Se ha paralizado En vez de dormirse Se ha paralizado Maldita sea Rayo A ver Lanza llamas A ver si consigo cargármelo Ni de coño Ni de coño Como no se paralice Austin Aguanta 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 Rayo Y lanzallamas Vamos Que suerte Que suerte Madre mía Vale Vencido El Pokémon Modernizarse Y esta segunda Facción Está ganando Cada día Más adectos Muchos Incluso Están empezando A cuestionar El papel De la propia Emperatriz Que desde hace un tiempo Solo ejerce funciones Simbólicas Por eso digo Lo de que No lo tienen Nada fácil Y me voy ya Incluso las maestras De tipo Hielo Pasamos frío ¿Sabes? Vale Genial Uff Complicado Pero lo hemos hecho Complicado Pero lo hemos hecho Maldita sea Cuando se ha congelado Me he quedado pillado Digo lo fastidio Pero se haya congelado La primera Me encanta Que se haya congelado La primera A ver Esto lo suyo Es virpo Voy a poner el acelerador Por abajo del todo Aquí Para que salimos antes Vale Vale Y Salimos Vale Salimos de la cueva Y vale Tengo la primera pluma Ahí está Genial Tenemos entonces La primera pluma Vamos Ahí está La pluma Tenemos la ofrenda Premática Y la pluma Eólica La pluma Parece moverse Siempre como si hubiera Una ligera brisa Esta no es la pluma Eólica No Es esta de aquí Esta es para Ibi Pluma Raticuno Está sorprendentemente Fría Vale Entonces Lo suyo es Irse ya directamente Hacia Aquí Quieto Perfecto Cuidado Tabache Vamos a curarnos Tan 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 Vale Perfecto Y nos vamos Vamos a por los Otros dos Que quedan Vale Entonces El otro Estaba por aquí arriba Estaba Lo teníamos más cerquita Ahí está El altar Y Este creo que era el de Zagdos Si no me dijisteis más Y Zagdos es Lucha Volador Lucha No sé yo Si Marvy y Roland Podrán hacerlo igual Que Alangachón Uff 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 Oh no Vamos a hacer una cosa Voy a poner esta vez A Mauricio Y Roland Vale Vamos a ir con esto A ver qué pasa Es un altar De Abelguardiana ¿Quieres usar una ofrenda prismática Para convocar al pájaro legendario? Si Vale Ahí está Zag El Pokémon legendario Zagdos Se lanza por ti Vale Quito acelerador Ahí está Y venga A ver Entonces Yo quiero meter aquí Un vuelo Ahí está Y el bostezo Acróbata Aguanto Se daña con mi casco dentado Perfecto Me tenemos el vuelo Bostezo para intentar dormirlo Vale Tú estás arriba Así que lo que voy a meter ahora Es el rayo hielo Venga vamos Patada salto alta Lo falla Se daña Porque se la ha hecho A Mauricio Y Mauricio Uy no me lo ha cargado Maldita sea Ha aguantado el vuelo Hosti que susto Digo Ha aguantado el vuelo Ten cuidado Que ha aguantado el vuelo Maldita sea Vale 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 Ya está El Pokémon legendario Ha huido asustado Pero ha soltado una pluma Atrás de sí Vale la pluma Zagdos Genial Vale pues Entonces Plumita 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 De Zagdos Al tocarla Anotas una pequeña corriente Vale genial Vámonos A acumularse Y al siguiente altar Por aquí Por aquí Por aquí Vale entonces Nos curamos aquí Vale Para poder huir Hay que poner A Marvy Es más rápido Vamos a ver Y ponemos A Kikmar Perfecto Vale vámonos Y por aquí Hay que irse a donde Estaba la tumba De Tectoni No sé si os acordáis Vale Le ponemos Salvaje Efecto que sea Sidney No podemos hacer nada Sigue todavía Como mega Entonces por aquí No por ahí No por aquí 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 Y salimos Vale entonces Sur Vamos Y por aquí Y por aquí Vale Vale pues la siguiente A ver Mol 3 Era Siniestro Era siniestro ¿Verdad? Sin mol 3 Era siniestro Entonces Si es un siniestro A ver Si es un siniestro Voy a ir con Marvy Y hacerle el ataque Voy primero con Marvy Y luego ya me he ido a Brendita Vale Vamos a hacerlo así A ver Primero Marvy Y después vamos con Brendita A ver que pasa A ver Salimos de aquí Y Venga Entramos Vamos a ver Es un altar de ave Guardiana ¿Quieres usar una ofrenda prismática Para convocar al pájaro legendario? Sí Vale ahí está ¡Molt! El Pokémon legendario Mol 3 Se lanza por ti Vale Vale a ver Quito el acelerador Y a ver Venga a ver si conseguimos hacerlo Vale venga Lucha mega Y metemos el rayo Y tú mete el bostezo Venga vamos a ver Vale Al arido Eso me va a hacer Vale Uff Madre mía Muchísimo daño Vale Meto rayo Que no le hago ya tanto daño Pues encima me tiro al arido Entonces lo que vamos a hacer Es cambio de Pokémon Y sacamos a Mauricio Y tú también Te tengo que cambiar También te tengo que cambiar A ver Venga Brendita No me hagas nada de fuego Por favor Vale Al arido Mauricio evita el ataque Y a Brendita casi que no le hace Vale Se va a dormir Perfecto Vamos a poner Venga Venga Vuelo Sí Vuelo Y fuerza lunar Venga vamos 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 Fuerza lunar Que poco Creí que le iba a hacer más daño Vale Otra fuerza lunar Vamos Vaya La cólera Sube el ataque especial Cuidado con eso Venga poco a poco Vuelo de nuevo Y fuerza lunar Sigue de olvido Sigue de olvido Perfecto Vale A ver Brendita Tienes que haber hecho un crítico Fuerza lunar Crítico Brendita Dime que va a hacer un crítico Se despierta Vale Ataca por favor a Mauricio Sí Atacada a Mauricio Toma ya Atacada a Mauricio Que bueno Que bueno Se la cargaba En serio A Brendita Se la hubiera cargado Pero está bien Está bien Está bien Hecho El Pokémon legendario He oído asustado Pero ha soltado una pluma Atrás de sí Y tengo la pluma De Moltres Perfecto Entonces ya tenemos Las tres plumas Por lo que podemos ir A el otro lado Por lo tanto Eso es aquí Y viajamos Y viajamos Hasta aquí Hasta Villa Magenta Vale Entonces Lo primero de todo Es curarse Genial Y venga Nos vamos Vale Venga Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y aquí salvo Es que ya No puedo atrapar Porque ya he atrapado A no ser que salga un sinny Así es que Por aquí Por aquí Por aquí Bah Maldita sea Venga Déjame irme Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos en la playa Entonces Vamos por aquí Y salimos Vale Ruta 30 Esto es todo De arriba ya Venga ya Me lo choco de enfrente Para uno que no me va a hacer Me la lía Vale ¿Pero qué pasa? Me voy a chocar Con todos No me fastidies A ver Ya está Vale Y ya supuestamente Me tiene que dejar pasar Lo siento Pero no tienes permiso Para entrar en el bosque arcoiris Nadie Salvo el personal autorizado Puede entrar Aunque la emperatriz prisma Dijo que haría una excepción Si traías las plumas De Articuno Zapdos y Moltres Bien Veo que traes las tres plumas contigo La señora prisma Te concederá una audiencia En su santuario Del bosque arcoiris Enhorabuena Nosotros le haremos llegar Las plumas No te preocupes Lo siento ¿Cómo que lo siento? ¿Se ha bogeado esto? ¿Me vuelve a decir lo mismo? Dime que... Vale Solo una vez Está bogeado Pero solo una vez Vale Entonces Por que arcoiris Podemos atrapar Pokémon Vale Ahí hay un objeto Por aquí Que es un Vaya Coba Vale Voy a ver Que por este Objeto Vaya Cibuela Vale Vale Hay otro nido De estos De legendarios Este es el tercer nido Que encuentro Si no recuerdo mal Vale Vámonos Entonces Por aquí No sé por donde Voy a ver Combate doble Cuidado Vale Nos van a meter Combates dobles Aquí Por aquí Me he quedado Pillao ahí Ahora Por ahí lo puedo Y ahí hay otro Combate doble Vale Esto va a ser Combate doble Tras combate doble Pero vais a ver Lo estoy viendo Es que lo estoy viendo Venir Vale Primer Pokémon Que nos aparece aquí Un Togekiss Interesante Y ahí hay otro Combate doble Y por aquí abajo Madre mía Espérate Porque esto va a ser Combate doble Tras combate doble Mira Me puedo escapear Segundo Pokémon Que nos aparece Togekiss Entonces Lo primero que vamos a hacer Es capturar Y ahora hacemos los combates A ver Tercero y el que puedo capturar Por estogekiss Que haría Togekiss Por estogekiss Vamos a lanzar La Veloz Ball A ver si se atrapa La primera No Atajo aéreo Cuidado Vale Cambio de Pokémon Y de atajo aéreo Esa carajera Hostia Cuidado Aquí va a aguantar mejor Este ar A ver Si le meto Es que se ha dado El Bomba Lodo Me lo revienta Un Psíquico Vale Aguanto bien Perfecto Otro Psíquico Me hace extrema Eso no me afecta Bien Y ahora hacemos Mochila Y ya lanzamos La Ultra Ball Vale Ya está Togekiss Atrapado Perfecto Maldita sea Me ha dado Bastante miedo Digo Cuidado A ver Que nariz Se va a pasar Por ahí A ver Vale Entonces Y Ya está Vale Un Ada Volador Si quiero poner un apodo Creo que no me han pedido Para Ada Todavía Que ya no está en lista Nada de hadas Vale No 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 Vale No hay para Ada Entonces el nombre que le toca a este Pokémon Es Ángel Vale Perfecto Ahí está Ángel Vale Bien Atrapado Y Vale Y un combate Tengo tocada a los Pokémon Voy a curarme primero Porque he visto que todos los combates que hay hasta aquí son dobles Entonces Volamos Y Ahí está Vale Venga Nos metemos por aquí Perfecto Y ahora vamos ¿Cuál es este Pokémon? A ver Vamos Me han dicho que tengo mucho cuidado con los combates dobles Así que van a ser complicados No sé si voy bien en niveles incluso Para los combates dobles A lo mejor debería ponerlos en nivel 85 a mi Pokémon No lo sé Voy a ver uno y a ver qué tal se da Y si no lo subo de niveles Y ya está Porque no quiero problemas aquí ahora A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Genial Y a ver Venga Entramos Y a ver Había un combate doble en la izquierda Donde estaba el nido alfa Así que vamos a ir primero a por este A ver Y a ver Cuéntame cosas No Este es un Pokémon salvaje Digo cuéntame cosas Pero no Este es un Pokémon salvaje Aquí Nuestra señora nos pidió Que mermáramos tus fuerzas Y eso haremos Nosotras ya El Kansan Cien tus músculos A ver Uf Cuatro Vale Complicado Vamos a meterle el rayo P por Venom Primero Y un bostezo Voy a dormir A el Corbinate Vale Rayo Perfecto Bomba al lodo Bostezo Que al asusto Baja la velocidad De rola Metemos el rayo Ahí está Y lo suyo Sería un rayo Y hielo Y que se lo lleve También Ahí está Y el rayo Y hielo Se lo lleva Corbinate En este caso Con la plancha corporal Que me ha hecho daño No fastidies ¿Creéis que me va a atacar? Creo que me va a atacar Voy a meter el rayo Espero que no ataquen A Marvy Y a ti te cambio Y saco a Brendita Vale Rayo Perfecto Fuera ¿A quién vas a atacar? A Hastor Enfado Ahí a Brendita Perfecto Blaziken Cambio de Pokémon Blaziken Tíos Estea Y tú Lucha Y metemos el Fuerza Lunar A Hastor Dios La agarra rápida No Enfado Vuelve a hacerse la Brendita Perfecto Gancho alto Lo falla Fuerza Lunar Bien Creo que Eres más rápido Creo que soy más rápido Que Hastor Así que Brillo mágico Para Hastor Y Intento un Somnífero Para Hastor Vale Hastor Fuera Perfecto Vamos No me mates No me mates No me mates Envite Ignio Aguanto Somnífero Fallo Vale He fallado Somnífero Roland Y también te voy a cambiar Y Mauricio Cuchillada La aguanto Se daña con mi casco Perfecto Es más rápido Es más rápido Es más rápido Datos 176 179 No En principio Roland no es más rápido Así que si meto El surf Para ti Y meto El vuelo Ahí está Perfecto El surf No me daña Habitado Perfecto Genial Hecho Vale Bien 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 Vale Es que no te cansas nunca Hemos hecho nuestra pequeña contribución Para mermar de las fuerzas El resto es cosa de la emperatriz ¿Acaso codicias nuestros nidos alfa? Que atrevimiento Lo he ido por los nidos alfa Vale Hay que curar Esto está chungo Pero vamos a tener que ir curando poco a poco Después de los combates Porque están visto que son muy duros los combates Que nos están haciendo aquí Maldita sea Vale Venga Vámonos Tenían que haber puesto a alguien Donde estaba la casa de Cintia Donde estaba Cintia Para curar Porque esto es venirse muy lejos Pero es que No puedes hacer otra cosa Si en lo que ya lo hubiéramos perdido Pues me daba igual Pero sin perderlo todavía Que llevamos a los Pokémon Tengo que ir a curar No puedo jugármela así tan fácilmente Es que aquí tenía que haber alguien que curara En serio Aquí tenía que haber alguien que curara Vamos Venga Vale, vale Venga Estoy aquí He ido por la izquierda Así que voy a continuar por la izquierda Pokémon salvaje Un Pokémon salvaje Un Pokémon salvaje Y he estado por aquí abajo ¿No? Vale Aquí Y ni nada más Entonces ahora por arriba Nuestra señora despeda en su santuario En las profundidades del bosque Pero antes nosotros tenemos que decir Una última palabra A ver El dashboom no me gusta Mega y rayo para ese dashboom Y un bostezo para el galladero Y un crítico pero no acabo con él Envite ignio Vale Dashboom fuera Genial Me ha encantado Me ha encantado Costezo Y a bocajarro Uf Que daño Dios un salame Bastides Vale Un rayo Para el salamex Y a ti te cambio Y saco a brendita Bien Garra dragón Perfecto A bocajarro Aguanto Bien Vale Ese se va a dormir ya Así que perfecto Ahora vamos con el rayo Para el salamex Y el fuerza lunar Para el salamex Y encima la garra Perfecto Ahí está Salamex fuera Genial El rayo se lo lleva Galladet Vamos Buen rayazo Que le hemos metido Un tiranitar Vale Demolición Para tiranitar Y el Fuerza lunar Para tiranitar No le he metido Así Tiranitar fuera Dios Que aquí se había metido El Galladet Pero no Se lo he metido El tiranitar Perfecto Vale Vale Se despierta A bocajarro Aguanto Con un maldito PS No Marvy aguanta Con un maldito PS ¿Cómo ha podido pasar esto Marvy Un PS Tíos Si la isla prima Tiene que desaparecer Nosotros desapareceremos Con ella Hicimos un juramento Seré fiel A mis principios Hasta el final Algún día Las generaciones venideras Recordarán Mi aplomo Vale Eso es por ahí Por ahí se sale Peñal Entonces Marvy A un PS Tío Esto es increíble A un PS A curarse otra vez Maldita sea Un PS Increíble Un PS Uff A ver Calmado aquí Vale Vamos Uff Un maldito PS Tíos Un maldito PS Vale Venga Vámonos de nuevo A ver Por aquí A ver Pero deja de entrar Estoy nervioso Estoy nervioso Me estoy entrando Por todos lados Por donde no hay que entrar Vale Por aquí 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 No ha salido Ningún Pokémon salvaje Increíble Vámonos Vale Ahí estamos Vale 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 Entonces Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Bien 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 Genial Y bueno Ya estamos aquí otra vez Vale Yo creo que debería hacer un cambio A ver Roland Mover Voy a poner mejor A Brenda Que creo que va a ser mejor Y entramos A ver Venga Quedo por aquí Por aquí No hay nada Si por ahí no pueden Dice Sur Vale Ay Me quedaría atascado Vale Venga Con calma Vale Por ahí creo que es por donde he estado luchando Y ahí hay un combate Entonces Si voy por aquí Aquí estaba el nido alfa Entonces por aquí luché Ahí están los dos Por lo que he luchado antes Vale Y entonces Vale Bien A ver El problema de Marvy Son las defensas Aunque haga la Eso Que no las tienen muchas Vale Vamos a hacer una cosa Voy a poner a Jera de primero Y a ver Vas a comprobar de primera mano El poder de la isla Prisma Cautivapor para Apletun Y voy a intentar el sonífero Para Snealer Vale Lanza espada Dios duérmelo Bien Se duerme Perfecto Giga drenado Nada El Lanza llamas Para el Apletun Y el fuerza lunar Para el Snealer Vamos Jari Llamas Se lleva el Lanza Llamas Perfecto Fuerza Lunar No te despiertes Te lo pido por Dios Que no te despiertes Vale Lanza Llamas Sigue dormido Perfecto Se lleva el Fuerza Lunar Ahí está Serperior Vale Genial Es un Serperior Que solo planta El Lanza Llamas Para cargarnos Al Snealer Que es muy peligroso Y hacemos un cambio Y saco a Mauricio Bien Ahí está Genial A ver Que ataques tiene Estrufón Se envenena Perfecto Está envenenado El maldito Apletun Cambio Saco a Stear Entonces Lucha Meto un vuelo Para el Serperior Vale Se daño Con un casco alentado Hacemos vuelo Perfecto Pulso dragón Que lo aguantamos El veneno Ahí está Vamos a meterle El brillo mágico Para cargarnos Al Apletun Apletun Fuera Queda Serperior Lleve hojas Lo aguanto Se lleva el vuelo Ahí está Serperior Fuera En serio Me están matando Estos combates Me están matando Como osas desafiar Nuestros enormes poderes El Bosque Arcoiris No es un simple bosque Es un lugar sagrado Procura no mancharlo Con tu presencia Tu maestría No tiene parangón Y algún día Podrías aceptar discípulo ¿Lo has pensado alguna vez? A ver, cambio Es que fijaros Si es que ya tengo Los Pokémon tocados Tío No puede ser A ver ¿Qué eres tú? Vaya citra Vale No sé ni por dónde voy A ver Eso es la entrada Vale Entonces Hay otro combate doble Ahí Y esto es la entrada Que sí Vale Entonces solo me queda Un combate doble Y pasar al otro lado Vale Vale Venga 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 Solo uno Solo uno más Solo uno más Solo un combate doble más Ahí está Y nos vamos Venga Podemos hacerlo Podemos hacerlo Podemos hacerlo Solo queda un combate doble más Madre mía Son tremendos los combates A ver Por aquí ¿Qué pasa? Digo No está el acelerador Puesto Digo Esto lo va corriendo Venga A ver si no sale Ningún Pokémon salvaje Bien 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 Perfecto Ningún salvaje Así que genial Por aquí Por aquí Por aquí Vámonos Venga 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 Uno más Y vamos a ver a Prisma Y me da miedo Prisma No sé yo qué narices va a tener Pero como tengamos que luchar contra ella Va a ser tremendo Vale Entonces Venga Entramos A ver Venga Por aquí Y por aquí ¿Cuál es este Pokémon? Y a ver Defenderemos el santuario de nuestra señora Aquí empieza tu prueba final A ver Prueba final Uff Vale Lucha Mega Ehhh Inferno Voy a por Inferno Primero Fuerza lunar Toma ya Garra rápida Perfecto Así que Fuerza lunar Genial Y el rayo Vale Bien Hecho 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 Vale Machada Y encima falla el ataque Como ya Vale Ehhh Rayo señal Para el Muse Carada Y el Sonífero Para Slack Para Antonia Aguanto Rayo señal Oh Que bueno Vamos Y ahora Brindita Duérmelo por favor Duérmelo Duérmelo Sonífero Ahí está Dormido Bien Un Mimikyu Ehhh Vale Es un Mimikyu Rayo para Mimikyu Y le quitamos el disfraz Y el bola sombra Para el Mimikyu Vale Disfraz Fuera Divido dolor Vamos Bola sombra Perfecto Vale Entonces ahora Metemos el rayo Ahí está Y no voy a meter el bola sombra Por si me lo cargo Así que lo que voy a meter Es el gigadrenado A Mimikyu Rayo Perfecto Menos mal Que no he metido el bola sombra Porque si no es Lucky No le hacía nada Vale Bien Genial Ahí está Vagueando Giro Trenado Perfecto Entonces ahora Lo que hay que meterle Es la demolición Y aquí hay que meter El Fuerza lunar Bien Vamos Fuerza lunar Aguantado Pero soy más rápido Así que demolición Fuerza lunar Vamos 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 No llegas hasta nuestra señora Tan fácilmente No si fácil No es En serio Avanza si tienes el valor suficiente Pero aún quedan muchos guardias de élite en el bosque La señora Prisma nos pidió que montáramos guardia Y tratáramos de frenar tu avance Pero que mala es ¿Por qué me quieres frenar? Vale Entonces eso está hecho Contigo también luchado Valo Por aquí Por aquí Por aquí Y vale Entonces esto está Esto está hecho Vamos a curarnos Por si hay que luchar directamente con la otra Es que yo creo que hay que luchar directamente con la otra Ya No lo sé Pero se me hace A ver Vale Entramos Venga 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 Vale Venga 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 Calmémonos 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 Por favor Calmémonos Y Venga Entremos Vale A ver Creo que Quis Y Hay que hacer sur No por ahí no es Por ahí no es Por ahí no es Por el otro lado Por ahí no se puede avanzar Venga ya tíos Yo que quiero llegar cuanto antes Y yo me dejo Vale Ahora sí Por aquí Vamos ¿Esto qué es? A ver Algo sur Qué guay la cajada Está aquí Está ahí Mírala Vale Ahí es donde tengo que llegar ¿No? Vamos por aquí Por aquí Por aquí A ver Eso es Antonio Aquello A ver Vamos a ver Qué es lo que quiere esta Cuidado Si habéis llegado hasta aquí Significa que vuestra misión Ha llegado a buen puerto No esperaba menos No esperaba menos De la persona Que logró derrotar Al mismísimo Team Rocket Esos Taimados Traidores Debéis saber Que el Team Rocket Fue fundado En esta misma isla Por nada menos Que mi tatarabuela El Team Rocket Nació como una orden De mercenarios De élite Cuyo destino Era servir a mi linaje Pero en cuanto Saborearon las miles De la riqueza Y el poder Las abandonaron Y decidieron convertirse En una organización Criminal En la región de Canto Al haber acabado Esa joven Que podía ser engañada No fastidies Es mala 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 Las plumas Que me has entregado Utilizando el ritual Correcto Permiten controlar A los Pokémon Legendarios Como si los hubiera Capturado En el interior De una Pokéball Ser emperatriz En estos tiempos Que corren No es fácil ¿Sabes? El nuevo mundo Nos alcanza Los viejos valores Se van olvidando El mundo moderno Es una enfermedad Que devora Todo lo que toca Los ciudadanos De esta isla Quieren abrir Las fronteras Y dejarse corromper Por todas esas ideas Que campan Más allá del mar Pero no puedo Permitirlo Tengo que imponer La pureza Aunque sea Con puño de hierro El linaje Prisma Renacerá más fuerte Que nunca Y se expandirá Por todo el mundo Pokémon Y ahora El último paso Es hacer que desaparezca Siento muchísimo Que tengas que cumplir Un papel tan ingrato En esta historia Siendo tan joven Bestias divinas Servid de nuevo A la emperatriz Destruid a Darna ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! La escena Igual que la peli Tío Gonaz ¿Cómo? ¿Qué has hecho? ¿Acaso eso es? No me digas que Ese brillo Ese fulgor Que te rodea He leído sobre él Pero aún No lo dominas Hubiera sido Demasiado increíble Tu mundano Talento en combate Palidece Ante mi poder divino Vale Quita acelerador Y vamos a ver No fastidies Tíos Articuno Eh Luchamos Mega Venga rayo Vale Han bajado de potencia Han bajado de potencia Aguanta Se ha paralizado Perfecto Rayo No, lo retira Pursa luna Esta es tierra No le hago nada Vale Eh Cambio de pokémon Aquí hay que sacar A Roland Terremoto Lo aguanto Cambio de pokémon Sacamos a Brendita Terremoto Que lo tiene que aguantar Brendita Ahí está Perfecto Metemos el gigadrenado Terremoto Terremoto Mete un buen gigadrenado Por favor Va Menos de lo que esperaba Vale Es hora de meter un sonífero Aguanta Venga Sonífero Ahí está Vamos a muerte ahora A muerte Gigadrenado Vamos Vamos Vale Y con esto aguanto un terremoto ya Metemos otro gigadrenado Vamos Ahí está Si se despierta lo aguanto Gigadrenado Lo despertamos Terremoto pero lo aguanto Ahí está Genial Gigadrenado Ursa luna fuera Perfecto Genial Bien 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 Exactos Cambio Mauricio Metemos el vuelo Pico taladro Venga ya tíos Va es que tiene algo más Vale Lo retira Articuno Se lleva el vuelo Articuno fuera Lo malo es que Exactos Está No está tocado siquiera Eso no me gusta un pelo Y es lucha Lapras Cambiamos Vale Marvy Metemos el rayo Bien Hidrobomba Aguanta Marvy Por favor Aguanto Genial Metemos otro rayo Ahí está Lapras Fuera Perfecto Uff En Zactos Dios Tierra ¿Qué hago? ¿Qué hago yo Contra Zactos Ahora? Astear Brillo mágico Hay casi Aguante Genial Estrear Aguantado Estrear Aguantado Que pasada Aguantado Barrio El 85 Y ahora Moltres Ay no fastidies Moltres Prendita Mochila ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás metido? ¿Dónde tengo el dolor? Algo que a que lo de curar No Si lo de curar Es aquí Pero no las tengo Chapa Rebusta Aguas Chapa Chapa Eter Eter Tumbo PS Despertar Quimare Tema Caramelo Proteína Hierro Calcio Calculante PS Y mis objetos curativos ¿Y los objetos curativos? ¿Dónde están los objetos curativos? No tengo los objetos curativos No me fastidies Me han quitado todos los objetos Lo que he comprado incluido Ya no está Por favor ¡Ah, brindita la perdí! Pero es que no tengo los objetos curativos No sé dónde narices están los objetos curativos ¿Dónde están los objetos curativos? No me fastidies ¡Gera! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Cautivapor! ¡Vamos! ¡Hay que aguantar! ¡Venga, Gera! ¡Cautivapor! Un sombrío Que se carga ¡Gera también! Es que me la han liado No sé dónde están los objetos curativos Pero he comprado Marvy Hay que cargar con él Marvy Por Dios Marvy Por Dios Rayo y cárgalo Mol3 fuera Vale Vale Roland al 85 Mauricio 85 Y Battlefield Phil que va a ser mega ¡Madre mía! ¡Roland! Voy a perder el equipo aquí Cuidado que perdemos el bloque ¡Ancestro! ¡Dame fuerza! ¡Concededme el poder Para superar a este monstruo! ¡Bostezo! ¡Y aguanta! ¡No aguanté! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo aguantar! Mauricio Vuelo Aguanta Mauricio Por favor Aguanta 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 ¡Aguanta! ¡No aguanto! Es que no aguanto ¡No aguanto! ¡Maldita sea! ¡Estear! ¡Bomba Lodon! Es super rápido Es super rápido El último Pokémon Maldi Rayo ¡Sí! ¡Marvi! ¡Marvi! ¡Increíble Marvi! ¡Ostien por Dios! ¡Todo el equipo Menos Marvi Perdió! Has hecho frente al poder De las tres aves legendarias Y aún así Te has hecho Con la victoria No No eres una persona cualquiera La forma en la que combates Junto a tus Pokémon Es digna De una deidad ¡Qué ciega estado! No estaba ante una simple campeona A quien tengo delante Es a toda una maestra Pokémon Si el destino Ha decidido enviarme Una montaña Tan inexpugnable En el camino Tal vez sea Un mandato divino El linaje Prisma Ha llegado A su fin Partiré muy lejos Y me enguaré En orgullo Para convertirme En una simple doncella Hasta el fin De mis días En cuanto a ti Darna Si sigues cultivando Ese poder Que has aflorado Desde tu corazón Durante unos instantes Tu nombre Se convertirá En leyenda ¡Dios! ¡Esto! ¡Uf! Es que mirad 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 Cómo se ha quedado Mirad Cómo me he quedado En el equipo ¿Dónde narices están? Yo he comprado Y han aparecido Restauratodos Y todo Pero no tengo nada No tengo nada En la bolsa Tíos Solo había refresco Pero con refresco No hago nada Entonces ¿Dónde narices están Mis objetos curativos? Es que no tengo Ni un objeto curativo Y la que he comprado Y esas cosas Todas y demás Maldita sea A ver Vale 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 Hemos vencido Prisma Tíos Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Tío Casi perdemos El bloque Aquí ¿Y esta quién es? ¿Ahora? Esa es muy bonito Ahí Pero antes de llegar A esto Yo voy a curarme Es que no sé Es que no sé Si me voy a curar A ver Vale Me voy a curar Eh Uf Madre mía Esperaros Es que me han hecho Una limpia Me han hecho La limpia del siglo Tío Tío Objeto Quitar Vale Objeto Quitar Genial Objeto Quitar Bien Objeto Quitar Madre mía Tío Que limpia Objeto Quitar Vale Eh Bien Por aquí No me lo creo No me creo La que me han liado aquí No me creo La que han liado aquí Vale Pff Prendida tía La habéis hecho muy bien La habéis hecho muy bien Y en serio Yo daba por perdido Ya el Daba por perdido El El esto El bloque Porque no creí Que en Barbie Se lo cargara De un solo golpe En serio Os lo digo No creí Que en Barbie De un solo golpe Se lo pudiera cargar Y sí que se lo ha cargado Qué barbaridad Vale Por aquí Bien Por aquí Y ahora por aquí Y este por aquí Y este por aquí Madre mía Y tengo que hacer un equipo completo Uff Hay que hacer un equipo al completo Y no sé yo Aquí A quién sacar Y a quién no sacar La verdad Puede ser interesante Tengo Tengo interesantes Para hacer equipo No es tan mal No es tan mal Hay bastante interesantes aquí Incluso podemos sacar Algunos de estos raros Vale Vamos a hacer una cosa Primero voy a investigar Y luego pienso En qué Pokémon Creo que no hay más luchas Aquí ahora Creo Creo Entonces Voy a salir Y entonces Voy a ver primero El anciano que estaba allí A ver qué es lo que quería Vale Por aquí Por aquí Espero que no salga Ningún Pokémon salvaje Vamos Vamos a ver El anciano ¿Cuál es este Pokémon? Porque había aparecido Y un anciano Entonces quiero saber Qué narices Hace ese anciano Ahí A lo mejor me da algo Interesante A ver Encima es que nos ha engañado Prismatilo Qué pasada Nos ha engañado Pero bien engañados A ver Vale Cochila Por aquí Hacemos por aquí Ahora Ay Siempre me quedo ahí metido Y ahí atascado Y no por ahí Y por ahí no sale Vale Quiero hablar con el anciano A ver Que me cuente el anciano Ahora que la emperatriz Se ha marchado Puedo vender Mis valiosos cristales ¿Te interesa algo De lo que tengo? Cristal Prisma Atrae Pokémon En los nidos alfa De la isla Prisma Vale Esto será para conseguir Los legendarios Entonces Pero son 100.000 Tíos Qué barbaridad Entonces los legendarios Que se consiguen aquí Te compras el cristal Vas a los nidos Y aparecen Pokémon No lo sé Habrá que averiguar Si es así o no Vale Entonces eso Hecho por ahí Y quiero ir entonces A ver Por aquí Y por aquí Quiero ir entonces A ver si me da algo Cintia por ejemplo Mirto también Puede que nos dé algo Entonces salimos por aquí Pam 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 Por aquí Por aquí Por aquí Vale A ver si Cintia me da algo Porque dijo que volviéramos después Entonces Llevo por aquí Y por aquí Ah Eres tú de nuevo Dime ¿Quieres cuidar de este Pokémon? Un Ghiblet Vale Genial ¿Quieres poner un mote? Sí Además creo que Ghiblet Me lo han pedido Sí Para un Ghiblet Debra Debra Perfecto Ahí está Mi Gachon tuvo una cría Y bueno Tú pareces más Que capaz de cuidar de ella Espero que te sea útil Y visítame siempre que quieras Vale Genial Porque no va mal ¿Tienes un estilo de combate? Espera ¿Realmente te pareces a ese entrenador? Vale Sí Eso ya nos dice lo otro Vale Pues todavía tengo que hablar también con Myrto Voy a ver esto aquí Voy a ver cómo es Datos Vale Aquí tengo mi dragón Tierra Genial Velo arena Sube el ataque físico Bajando el ataque especial Ahí he salido Genial Además es Sini Me encanta Placaje de ataque arena Y furia dragón Por ahora Vale Y entonces hay que hablar ahora con Myrto Espérate Vamos directo No Ahí Por aquí Ahí está Genial Vale Entonces Myrto estaba por aquí arriba Entramos en la casa esta Y vamos a hablar con Myrto Por aquí Por aquí Por aquí ¿Dónde estaba Myrto? Aquí Y Myrto me dará algo más Hola Es un placer poder charlar contigo de nuevo Joven Darna Quiero hacerte entrega de un Pokémon muy especial Vale Larme está Ahí está Y sí A ver ¿Alguien ha pedido fuego? No Fuego No hay nada pedido para fuego Perfecto Entonces Este Pokémon Se lleva el nombre De ¿Dónde estamos? A ver ¿Dónde estás? Niza Vale Niza Señal Ahí está Perfecto Niza Se trata de la Armesta La pre-evolución de Volcarona En mi humilde opinión El mejor Pokémon Que ha pisado la faz de la Tierra Vale Y Pokémon Vamos a ver Niza Datos Aumenta el ataque Aumenta el ataque Especial Baja de ataque físico Tiene cuerpo Llama Que quema el contacto Genial Asco Es disparo Demora Y chupa vidas Vale Yo creo que nos pueden venir bien estos Pokémon Maldita sea Vamos a volar Y Pues creo que está hecho todo lo que hay aquí Menos los nidos alfa Y las piedras esas Eh Villambar Entonces voy a dejar Los Pokémon Aquí Vale Aquí Ven para acá Ahí está Señal Te quedas Aquí Y te quedas Vale Eh Ya está Bueno pues Uff Vamos a quedarnos por aquí Siguiente episodio Continuaremos Eh Veremos a ver Que nos depara esto Quieto Que no quiero yo Correr Quiero que mi cacho se quede al lado Ay No me deja Ahí está Primer Pokémon Que Conseguí El único Pokémon Que ha sobrevivido Allí Maldita sea Mi primer Pokémon Con el que empecé Es con el que estoy acabando En lo que Creo que no hay nada más historia Pero si vamos a hacer todavía Porque todavía quedan cosas por hacer Pero Muy muy interesante Me ha gustado el combate Increíble Pero por favor A ver Quiero ver una cosa ¿Dónde estaban estos tíos? Espérate Vamos a hacer una cosa ¿Dónde estaban los que vendían? No había gente que vendía por aquí Maldita sea A ver Si yo compro una Y percocio Es que me las han quitado Todas En serio Me han quitado Todas para el Yo creo que me las han quitado Todas para el combate final Es que creo que lo quitan Creo que las quitan Y ya está Es que no me cabe otra cosa No me cabe otra cosa En la cabeza A que me han quitado Todas las que tenía Todos los objetos curativos Porque claro Yo saqué A brindita Digo La curo Intento dormirlo Y empiezo a atacar Pero claro Me vi con el percance De que Hosti No puedo curar No puedo curar Maldita sea Bueno Nos quedamos por aquí Siguiente episodio Continuamos Veremos a ver Que más hacemos Y habrá que empezar Pronto a preparar La siguiente serie Ya sabéis chicos Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribidme Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete!